Vanessa, la gente quiere disfrutar del último fin de semana feriado del verano y finalmente se espera un incremento de viajeros en los aeropuertos de todo el país. Aquí en el de Los Ángeles invirtieron en máquinas nuevas en las que los viajeros no tendrán que tocar objetos antes de llegar al proceso de abordar al avión. Nada más tienen que usar su teléfono móvil para registrarse, no tienen que tener contacto con ninguna persona y también tenemos barreras de plexiglas por todo el aeropuerto Sabemos que aeropuertos en todo el país han invertido en tecnología para que los viajeros se sientan más seguros y también han incrementado la limpieza de las terminales. Mientras tanto, la agencia de viajes Trippet indica que la Florida sería el estado que recibiría más turistas durante el fin de semana feriado. Los hoteles en Orlando y en Miami son los que registran mayor número de reservaciones. Las ocupaciones son altas, estamos en este momento en el 70% y sigue el pica para el fin de semana. Las Vegas, Nevada sería otra de las ciudades más populares de acuerdo a las reservas registradas. En las carreteras del país se espera solamente una disminución del 3% de vehículos en comparación al año pasado. También estaremos viendo más casas rodantes ya que estas se han popularizado durante la pandemia, Vanessa. Gracias. 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 Gracias.